Hola a todos, qué gusto saludarles desde Costa Rica. Yo soy Jorge Vindas y durante este evento digital les contaré cuáles son los dispositivos ideales para cada uno de ustedes. En nombre de Samsung les agradecemos por una vez más abrirnos las puertas de su casa para conocer lo mejor de la tecnología de Samsung que ya está disponible en la región a través de nuestra página en línea. Lo mejor de todo es que viene con promociones especiales a través del link que está aquí en pantalla. Durante todo este tiempo que hemos estado en casa, de seguro ustedes como yo, hemos realizado una cierta introspección y hemos descubierto cosas de nosotros mismos que ni siquiera imaginábamos. En mi caso, por ejemplo, me di cuenta que me encanta cocinar y que soy buenísimo además. Ha sido toda una terapia para mí. Por eso he aprovechado la tecnología, en especial la de mi teléfono, para buscar recetas, ver algunos tutoriales y bueno, esto ha sido realmente facilísimo, divertido y puedo decir que soy el mejor chef de Costa Rica. O eso creo. Lo que significa que necesito dos cosas básicamente. Una pantalla amplia y una interfaz de usuario que sea amigable. Y con eso, listo. Sé que como yo, hay mucha gente que es fanática de la fotografía y del video. Entonces, ¿qué buscamos? Un teléfono que tenga una cámara increíble, pero sobre todo que tenga una batería muy potente para poder despreocuparnos de tener que andar cargando y cargando el teléfono a cada rato. Como dicen, cada cabeza es un mundo y Samsung lo sabe. Por eso nos ofrece una amplia gama de productos que se adaptan a necesidades, a gustos, pero sobre todo a los bolsillos de cada quien. Hoy iremos conociendo a toda la familia de celulares Galaxy A. Son ideales para usuarios como nosotros, dinámicos, urbanos, atrevidos, pero sobre todo actuales. Además, conoceremos las versiones Lite de los smartphones insignia de Samsung, el S10 Lite y el Note 10 Lite, así como la Galaxy Tab S6 Lite. ¡Wow! Esa es perfecta para hacer trabajo desde casa. Y sobre todo ahora, que mucha gente está llevando sus estudios de forma remota. Le doy la bienvenida a Johnny Moe, él es experto en producto de Samsung, para que nos cuente sobre las bondades de la familia Galaxy A y así vayamos descubriendo cuál de todos estos celulares es el que más nos conviene. Johnny, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Como bien dices, todos somos distintos y cada uno de nosotros tiene sus gustos y preferencias. Es por esto que Samsung se dedica a innovar de forma continua para ofrecer los productos que satisfagan las necesidades y gustos cambiantes de cada generación. Pero, también consideramos que la verdadera innovación debería ser accesible a todo el mundo. Por eso, hemos diseñado el Galaxy A. Hemos creado una línea que tiene todo lo que buscas en un teléfono, desde una pantalla grande y de calidad hasta un rendimiento ininterrumpido, en un diseño único y asequible. Diseñado para todos, porque todos nos merecemos un dispositivo asombroso. Johnny, pero quiero saber, ¿cuántos miembros hay en la familia Galaxy A? Porque yo quiero saber cuál es el perfecto para mí. No te preocupes, Jorge. Hay varios modelos disponibles, así que tú y todos los que nos siguen en esta transmisión seguramente van a encontrar su celular ideal. La serie A es muy amplia. Iniciaremos con los A01, A10S, A11, A20S y A31. Asombrosa la pantalla, asombrosa cámara, asombrosa batería, larga vida dura más. Asombrosa la pantalla, asombrosa cámara, asombrosa batería, la más asombrosa de la galaxia. Asombrosa la pantalla, asombrosa cámara, cámara. Un super video, super estabilizado, larga vida dura. Asombrosa la pantalla, asombrosa cámara, asombrosa batería, la más asombrosa de la galaxia. El Samsung Galaxy A01 tiene una cubierta de plástico mate, un diseño que le proporciona un contorno elegante y delgado. Está disponible en color negro, azul y rojo. La cámara posterior, con sistema dual, está colocada verticalmente en la esquina superior izquierda. Incluye un sensor principal de 13 megapíxeles y un segundo lente de profundidad de 2 megapíxeles. Esto te permite tomar fotos claras y brillantes y también lograr ese efecto de enfoque que tanto nos gusta para tomar impresionantes retratos. El A01 tiene una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución HD+, con un diseño Infinity V, por lo que en la parte superior hay una cámara frontal de 5 megapíxeles y posee temporizador intuitivo de selfies. Cuenta con sistema de reconocimiento facial para un desbloqueo más sencillo. Así que es un teléfono muy completo y el más accesible de la serie Galaxy A. Juni, ¿y qué puede decirnos sobre la memoria y la batería del A01? Muy buena pregunta, Jorge. Tiene una batería de 3000 mAh y está disponible en dos versiones, de 16 GB o 32 GB de almacenamiento interno. Por su parte, si estás buscando un teléfono más eficiente, te recomiendo este que tengo por aquí. ¿Cuál es ese? Vamos a ver este por acá. Este es el Galaxy A10s. Por su parte, el Galaxy A10s es para personas que buscan más eficiencia. ¿Qué te parece? Sí, es un poco más grande incluso. Sí, ya vamos a hablar de esos detalles. Tiene una memoria ROM de 32 GB y un procesador octa-core que corre a 2.0 más 1.5 GHz. Posee una cámara frontal de 8 megapíxeles, siempre con capacidad de realizar reconocimiento facial. Pero ahora, en la parte posterior, va a encontrar un escáner de huellas para un bloqueo más seguro. Y una doble cámara, el lente principal es de 13 megapíxeles y un segundo lente de profundidad de 2 megapíxeles. Con esto, garantizas fotos claras, brillantes a cualquier hora del día. Y puedes aprovechar el efecto bokeh óptico gracias al sensor de profundidad. Agrega diversión con AR Stickers o de realidad aumentada. Puedes cambiar el tono y color usando varios filtros. Y ni te preocupes por la batería. El Galaxy A10s tiene una batería larga duración de 4000 mAh, para que la experiencia con este celular sea aún más larga. Con un diseño estilizado, su pantalla Infinity V es de 6.2 pulgadas, para brindarte una experiencia de visualización inmersiva. Combina el desbloqueo con reconocimiento facial, más el sensor de huella, para proteger mejor tu información. Además, nuestra interfaz de usuario One UI facilita el uso de tu celular con una sola mano, ya que configura y optimiza las áreas de visualización y las áreas de interacción. Asimismo, con la función Dolmy Atmos, te proporcionará una gama completa de sonido, para una experiencia 3D de sonido envolvente. Johnny, esos modelos, según veo, son bien básicos, pero muy funcionales. Y eso me gusta mucho, porque ahora que lo pienso, muy pronto mi hermana va a cumplir años, mi hermanita, va a cumplir 15 años. Y le encanta tomar fotos, pero sobre todo como de paisajes y efecto buque y esta cosa. ¿Cuál teléfono de la serie A me recomiendas para regalárselo? Si necesitas una cámara gran angular para capturar paisajes, te presento este Galaxy. Sí, este es el Galaxy A11. Correcto. Está pronto a ingresar al mercado, como les mencioné, con un diseño muy fino y ergonómico, que proporciona un fácil agarre. Además, tienes varias opciones de color para escoger el regalo ideal para tu celular. El A11 está disponible en negro, azul o este blanco, no sé qué te parece. Y aquí viene lo mejor. Tiene una triple cámara posterior, un sensor de 13 megapíxeles, que es el sensor principal, para que tomes fotos claras y brillantes, tanto de día como de noche. Una cámara de profundidad para tus efectos de retrato y una cámara gran angular para este de 5 megapíxeles, que toma fotos con un ángulo de visión de 115 grados, similar al ojo humano. En la parte frontal, tenemos una cámara selfie de 8 megapíxeles, que también nos da fotos de gran calidad y cuenta con desbloqueo fácil, utilizando reconocimiento facial y el sensor de huella dactilar, ubicado en la parte posterior. Con el A11, puedes disfrutar, además de tus series, videos y juegos favoritos, con una amplia pantalla Infinity-O de 6.4 pulgadas. Por si fuera poco, tiene una poderosa batería de 4000 mAh con carga rápida, así que te dura todo el día. ¿Qué te parece? Me parece que el A11 puede ser el regalo perfecto para mi hermana. Muchas gracias, Johnny, por esta recomendación y por todo lo que nos has contado. Y recuerden que ustedes pueden disfrutar de grandes promociones en este modelo o en muchos otros de la familia Galaxy, ingresando a este link. ¿Qué más, Johnny? ¿Qué más nos trae la serie A? Bueno, uno de los preferidos de la serie A es el Galaxy A20s, que viene refrescado con una nueva imagen. Vamos a traerlo por aquí. Y aquí tenemos el Galaxy A20s, que viene refrescado con una nueva imagen, como te comenté. Galaxy A20s, posee 32 GB de ROM con memoria expandible hasta 512 por microSD. Sus cámaras de alta calidad son una cámara selfie de 8 megapíxeles y una triple cámara posterior, compuesta por una cámara de profundidad de 5 megapíxeles, un sensor principal de 13 megapíxeles y una cámara gran angular de 8 megapíxeles. Recuerden que la cámara de profundidad nos permite tomar retratos con efecto bokeh y enfoque dinámico, mientras que su cámara principal te dará fotos claras y brillantes a cualquier hora del día, con sus 13 megapíxeles. Y podrás capturar más detalles en tus fotos con un ángulo de visión de 120 grados, gracias al lente gran angular. La imagen de tu A20s es excelente y disfrutarás al máximo con tu pantalla Infinity de 6.5 pulgadas. Una pantalla grande. Como les mencioné, el A20s viene renovado con nueva imagen disponible en colores de moda. En este caso, negro, azul y rojo. Brillantes, llamativos, con un diseño elegante y curvo adaptado para tu comodidad. Como toda la familia Galaxy A, su batería es de 4000 mAh. Dura todo el día y posee carga rápida de 15 watts. También cuenta con un lector de huella en la parte trasera y desbloqueo por reconocimiento facial. Gracias, Johnny. Muchas gracias por toda la información. Ya sé cuál teléfono regalarle a mi hermana. El objetivo de hoy es que cada uno de nosotros sepa cuál es el Galaxy A que más nos conviene, según necesidades, preferencias, gustos y bolsillo. Bien, voy a invitar ahora a una muy buena amiga desde Panamá. Allá está Miley Rudas, quien es una Samsung lover y ha sido usuaria de la serie A. Y como ya escuchó que yo estaba buscando un regalo, ella también tiene consultas. Bienvenida, Miley. ¿Cómo estás? Samsung lover, creadora de contenido. Qué gusto verte. Hola, Jorge. Hola a todos. Sí, efectivamente soy usuaria y fan de la familia Galaxy, así que quiero aprovechar la opinión de un experto para que me diga cuáles son los Galaxy A ideales para dos personitas muy especiales en mi vida. Los que me conocen saben que tengo siete sobrinos, cada uno de ellos con personalidades totalmente diferentes. Una de ellas va a cumplir añito muy pronto, es una adolescente muy activa, le encanta la creatividad, de hecho quiere ser creadora de contenido como yo. Así que necesita un teléfono que vaya de acuerdo a su personalidad, con un diseño y colores muy lindos, una cámara potente, una pantalla de alto nivel para que pueda desarrollarse como fotógrafa y también que tenga una capacidad muy buena para que sea una herramienta de estudio. ¿Qué me recomiendas para ellas? Hola, Miley. Bueno, por la descripción que nos das, vemos que es un cliente exigente, porque necesita un smartphone accesible, pero muy completo. Nuestra recomendación es el Samsung Galaxy A31, que yo tengo aquí. Vamos a encenderlo. Viene con algunas actualizaciones que estoy seguro que a tu sobrina le van a encantar. En una era en la que la generación de contenido en redes sociales es una de las mayores necesidades, podemos decir que este equipo es ideal para satisfacer a un gran mercado en nuestra región, de fácil acceso y de excelente calidad. En primer lugar, tiene un diseño moderno y colores prismáticos y vibrantes en tonos negros como este, blanco y azul. Ahora, déjeme mostrarles las cámaras que tiene el equipo. Hay una incisión en la parte superior de la pantalla para la cámara selfie de 20 megapíxeles, es decir, que tiene una increíble calidad de imagen. En la parte trasera del teléfono hay una cámara cuádruple que incluye una cámara a profundidad, un sensor principal de 48 megapíxeles, junto con un lente gran angular que toma fotos con vistas de 123 grados y un lente macro de 5 megapíxeles para capturar todos esos detalles de cerca en tus fotografías. Es decir, tienes todas las cámaras como las disponibles en nuestros modelos más premium, pero a un precio más accesible. Ok, me gusta mucho este modelo. Definitivamente me estás describiendo cámaras de alto nivel. ¿Qué tal es el desempeño en ambientes de poca luz? Excelente pregunta. El Galaxy A31 con su cámara principal te permite tomar fotografías más claras y vivas en todo momento, tanto de día como en escenarios de poca luz, porque sus 48 megapíxeles te brinda mayor nitidez. Y si quieres retratar grupos de personas o hermosos paisajes, no olvides que el A31 posee una cámara gran angular. La cámara a profundidad es hoy en día una de las favoritas de todos porque nos hace sentir como fotógrafos profesionales ya que nos ayuda a jugar con el desenfoque y además ser creativo con los diferentes efectos que tiene disponible. Por su parte, la cámara macro es una de las novedades de Samsung y con este lente captura los más mínimos detalles porque coloca el objeto en primer plano, más claro y con efecto de desenfoque. Ya no hay vacaciones de verano, citas con los compañeros de clase o una salida relajada en el parque que se precie. Si no existe un selfie, que lo testifique. Y la cámara selfie de 20 megapíxeles del A31 te resuelve en todo momento y además cuenta con enfoque dinámico. Cada vez más me convence el A31. Me hace falta saber todavía un poco sobre su pantalla porque si ella va a tomar fotos mucho más hermosas con este celular obviamente debe verlas en una pantalla lo suficientemente amplia. Digo, además de que ella es una fanática de los juegos y los videos. Por supuesto, hoy en día no hay nada mejor que una pantalla grande. Los colores vivos y la alta resolución de nuestra pantalla Infinity U Super AMOLED de 6.4 pulgadas te proporcionan una vista asombrosa de todo lo que más te gusta y sin interrupciones. Además, el Galaxy A31 tiene una batería de 5000 mAh que es del mismo tamaño que la batería que encuentras en el Galaxy S20 Ultra que utiliza o consume mucho más energía que un A31. Esto significa que tu Galaxy A tiene batería suficiente para todo el día y mucho más. Otra cosa, Johnny, para mí es muy importante regalarle un celular que tenga los estándares de seguridad más adecuados. Ya sabes que para todos nosotros la privacidad y la protección de nuestros datos, fotos, videos es una prioridad. Sí, tienes toda la razón, pero no te preocupes que el A31 está protegido con nuestro sistema Samsung Knox combinado con el escáner de huella en la pantalla. Y bueno, para sus preferencias de juegos este modelo optimiza su uso con el Game Booster que cuenta con inteligencia artificial para una experiencia de juego perfecta. Nuestro Frame Booster te ayuda a compensar los cuadros caídos agregando imágenes virtuales entre cuadros. Ok, perfecto. Mira que me encanta muchísimo. Entonces, bueno, ya voy a ingresar a Lynn para comprar el A31 de mi sobrina con entrega a mi casa y así tenerlo listo y prepararlo para su cumpleaños. Pero me hace falta otro regalo y este es aún muchísimo más exigente. Es para darle una sorpresa a mi novio Lionel Ángel. A él le encanta su Samsung actual pero quisiera darle un upgrade porque él es un profesional de la producción audiovisual entonces necesita editar fácilmente desde su teléfono y también, obviamente, tomar las mejores fotos y videos para nuestros trabajos. Él es una persona muy admirable, es muy trabajador y le encanta estar en constante movimiento así que se merece un teléfono muy asombroso al igual que él. No sé qué tipo de Galaxy A me recomiendas para él o sería perfecto para él. Por supuesto que sí, Samsung tiene dos opciones perfectas para perfiles como el suyo. Se trata de nuestros Galaxy A51 y A71. Aquí tenemos el Galaxy A51 y el Galaxy A71. Se ven súper modernos con sus colores vibrantes como el Prince Crush blanco, azul y negro, como pueden ver por acá. Ambos modelos cuentan con 128 GB de ROM y nuestra pantalla Infinity One. El Galaxy A51 posee una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas mientras que el Galaxy A71 tiene una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED Plus. Tanto si quieres tomar una foto o grabar un video, las asombrosas cámaras del Galaxy A51 y A71 capturan el momento mientras lo vives. Nítido y claro, amplio y estable, delante o detrás, consigue el resultado exacto que estás buscando. Por ejemplo, la cámara principal del A71 es de 64 megapíxeles. Ambos tienen una impresionante cámara selfie de 32 megapíxeles. También poseen un lente macro y un lente gran angular para capturar tanto los detalles como los amplios paisajes. La opción Live Focus te permite enfocarte en lo que realmente es importante, a la vez que te permite tener efectos de fondo. A nivel de video, estos modelos poseen el modo Super Steady que te dan estabilidad similar a la de una cámara de acción, además del Game Booster que como vimos antes, nos optimiza la experiencia de juego. Increíblemente rápido y fluido para una diversión sin interrupciones. El asombroso rendimiento del Galaxy A es ideal para esas sesiones de juegos y para las largas jornadas. Sobre eso te quería consultar. Entre las clases, el trabajo y las actividades personales el tiempo se pasa volando. Necesitas una batería en la que puedes confiar. Y con todo lo que me has contado que se puede lograr con estos Galaxy A, ¿realmente dura la batería? Totalmente de acuerdo. Su asombrosa potencia te acompaña durante todo el día y la carga rápida te permite volver a ponerte en marcha enseguida. Además, tienen Dolmy Atmos para una mejor experiencia de sonido y cuenta con la seguridad que te brinda Samsung Knox y el escáner de huellas en la pantalla. Muchísimas gracias, Johnny. Ya yo estoy convencida de que el A71 será el Galaxy A ideal para Lionel. Bueno, yo los dejo y me retiro recordándoles la importancia de mantenernos en casa sin dejar de ser productivos y obviamente también entretenernos. Afortunadamente, contamos con nuestros teléfonos Samsung para ser creativos y crear desde nuestro hogar. Nos vemos, les mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Gracias a vos, Miley, por acompañarnos y vos desde tu casa. ¿Ya encontraste tu Galaxy A? Recuerden que el A71 es para aquellas personas que buscan el más alto rendimiento con cámara de 64 megapíxeles, batería de 4,500 miliamperios y una pantalla espectacular de 6.7 pulgadas. Mientras que el A51 es ideal para quienes buscan una excelente cámara, pero a un precio más accesible. Johnny, ¿hay algo en el mercado que se asemeje a estos modelos y cuáles serían las ventajas del A51 y A71? Bueno, opciones hay en el mercado, pero ninguna mejor que los A51 y A71. Te lo resumo en tres pilares. Una asombrosa cámara, una asombrosa pantalla y un asombroso almacenamiento con memoria expandible hasta 512 gigas. Una cualidad que sin duda destaca en el mercado. Johnny, yo de hecho estoy probando la cámara selfie del A71. ¿Qué tal? Y me tomé la libertad de invitar a un amigo influencer de Costa Rica, Emanuel Castellón, quien también va a probar la super cámara del A71. ¿Emanuel? Hola, yo soy Emanuel Castellón. Espero que se encuentren súper bien desde donde sea que estén viendo esto. Yo estoy acá desde mi casa súper feliz porque vengo a contarles mi increíble experiencia con mi Galaxy A71. Siempre me he considerado fan de los celulares Samsung porque me ofrecen todo lo que yo siempre busco en un dispositivo. Y se preguntarán ¿cómo qué? Bueno, definitivamente la cámara o en este caso las cámaras. Sí, en plural. y es que yo soy fan de capturar momentos y digo ¿quién no lo es? Divertirme, grabar y tomarme fotos son parte de mi día a día. Y por eso el Galaxy A71 se convirtió en mi compañero perfecto. Sus cámaras son todo lo que necesito en mi vida y no, no estoy exagerando. Empezando porque su cámara frontal es de 32 megapíxeles. Esto básicamente lo podemos traducir a selfies perfectos. Rosel. Dime. Dime. Pruebe la cámara y dígame cuánto le da el selfie del 1 al 10. ¡Ay, qué lindo! 20 de 10, ¿verdad? Sí, pero sí, pero sí. Pero detengan todo porque su cámara principal es de 64 megapíxeles. Me gusta mucho de cámaras pero creo que tiene bastante. Creo que deberíamos ir a probarlas y así le voy a explicarlo. Buena idea. La cámara principal está acompañada también de una cámara ultra angular de 12 megapíxeles. Cámara macro de 5 megapíxeles y cámara de profundidad de 5 megapíxeles. Todas se unen para darnos una experiencia increíble y tan completa que lo único que nos queda es dejar que la creatividad fluya. Amo grabar videos y por supuesto subirlos a todas mis redes sociales. Hagamos un paréntesis porque quiero contarles que yo la verdad como que siempre me gusta que todo quede perfecto incluso en mis TikToks. Por eso es que antes de adquirir un nuevo celular me gusta investigar todo lo que trae. La ventaja que tiene mi Galaxy A71 es que puedo guardar todo el contenido que desee ya que el almacenamiento de este dispositivo es de 128 gigas y si deseo tener más puedo ampliarla mediante una tarjeta microSD de hasta 512 gigabytes. Ok, esperen un momento ¿Dónde está mi Galaxy A71? Necesito ir a encontrarlo. ¡Ajá! Es que con esa pantalla y más la combinación de rendimiento es imposible no jugar. ¿Me enseña? Ahora volvemos un poco más de esta pantalla porque necesitamos profundizar más en este tema. ¿Cómo pueden observar? La pantalla es infinitivo Super AMOLED pantalla de 6,7 pulgadas lo que significa que tenemos menos bordes más definición y por supuesto vamos a poder disfrutar muchísimo mejor de nuestro contenido favorito. Es que observen estos colores tan vivos y reales puedo pasar horas súper entretenidas disfrutando de esta asombrosa pantalla. ¡Ema! ¿Sí? ¡Pásenme las fotos! Esto es lo que pasa cuando tenemos un increíble celular somos los que tenemos que enviar las fotos ¡Pásenme las fotos! ¡Listo! Se ve súper cool. En este punto mi experiencia con el Galaxy A71 es simplemente maravillosa. ¡Maravillosa! Es que este celular tiene todo lo que yo estoy buscando pantalla increíble cámaras súper buenas que me encantan y estoy así como de que me quiero tomar una foto ya para subirla a Instagram. Rendimiento increíble confirmo elegancia moderno sofisticado con estos colores y este estilo ¡Me encanta! Y el gran almacenamiento. Muchísimas gracias por permitirme contarles mi experiencia con el Galaxy A71 experiencia que viene de una persona que le exige mucho a un celular ya que está constantemente conectado a todas las redes sociales y que le gusta crear momentos con amigos con familia con seguidores y pues no sé estoy muy feliz de verdad por tenerlo así que muchas gracias nos vemos pronto y espero que se estén cuidando ¡Chao! gracias Johnny es que definitivamente la familia Galaxy A es asombrosa hagamos una recopilación solo para verificar que todo esté claro la cámara de los A51 y A71 son multicámaras o sea ofrecen más cámaras para capturar más de nuestro mundo nos da una versatilidad para capturar videos estables y fotos con increíbles detalles con la cámara del A71 capturas todos tus momentos ya sea un primer plano una toma en ultra angular una foto nocturna o un desenfoque artístico con ese efecto bokeh la cuádruple cámara del A71 te ofrece facilidad de uso y además una calidad a nivel profesional desde una cámara principal de 64 megapíxeles a una cámara ultra ancha de 123 grados y 12 megapíxeles a una cámara macro de 5 megapíxeles y una cámara de profundidad de 5 megapíxeles el A71 está listo para capturar cualquier momento el Galaxy A71 tiene una batería de larga duración eso es buenísimo porque dura todo el día gracias a 4.500 miliamperios que nos brindan una capacidad de transmitir en streaming compartir contenido jugar los juegos favoritos y si comienza a agotarse simplemente la conectas a la corriente y disfrutas de la carga rápida de 25 watts su pantalla es asombrosa porque es una pantalla con menos bordes y más definición gracias a la tecnología del Super AMOLED te ofrece colores reales en todo lo que ves y en lo que haces desde juegos películas navegar por internet incluso tener acciones multitarea y ni hablemos de su capacidad de almacenamiento ya que se puede descargar mucho más y eliminar menos con hasta 128 gigas de almacenamiento interno conseguí aún más almacenamiento agregando una tarjeta micro SD de hasta 512 gigas los Galaxy A son realmente asombrosos y accesibles para todos y ustedes pueden encontrar el modelo perfecto hoy mismo ingresando en este link que ven en la pantalla asombrosa la pantalla asombrosa cámara asombrosa batería larga vida dura más asombrosa la pantalla asombrosa cámara asombrosa la más asombrosa de la galaxia asombrosa batería larga vida dura más Pero aún hay más que mostrar y por eso le doy la bienvenida Andrea González, gerente de mercadeo de Samsung Costa Rica quien nos hablará del Galaxy S10 Lite y el Note 10 Lite Andrea, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué dicha poder estar aquí con todos ustedes le damos las gracias por estar de sus casas conectados a nuestro lanzamiento digital Vamos a iniciar con el Galaxy S10 Lite que tiene grandes rasgos una superpantalla Infinity-O de 6.7 pulgadas procesador Snapdragon 855 capacidad de expandir su memoria hasta 1 terabyte y una batería que dura todo el día para que disfrutes al máximo de tu celular tiene una cámara de calidad profesional avanzada para todos podrás utilizar la cámara principal de 48 megapíxeles para hacer fotos brillantes y de alta resolución de día o de noche cambia a la cámara angular de 123 grados para capturar paisajes impresionantes acércate hasta 4 centímetros para descubrir los detalles más precisos con la cámara macro y gírala para sacar selfies dignos de compartir con la cámara frontal de 32 megapíxeles además el sistema Super Steady OIS te ofrece un ángulo de corrección más amplio y te permite agregar estabilidad tipo profesional y la calidad 4K de tus videos en directo hasta condiciones de poca luz para las escenas con más excepción movimiento cambia al modo Super Steady y tendrás un enfoque suave y constante en cuanto empiezas a grabar ahora la batería del S10 Lite de 4500 mAh no solo es potente también es inteligente basado en tu patrón de uso diario optimiza el consumo de energía al cerrar aplicaciones que se usan con poca frecuencia ahora puedes pasar hasta dos días sin preocuparte por la cantidad de batería restante André para mí es muy importante a la hora de producir mis videos que tenga una batería muy poderosa en este caso a veces no tengo tiempo de estar cargando y cargando el teléfono ¿Qué tan rápida es la carga del S10 Lite? Pues Jorge, de la batería no te tienes que preocupar porque se trata de una carga súper rápida solo necesitas 30 minutos para aguantar todo el día el S10 Lite optimiza cada minuto del tiempo de carga incluso carga rápida de 30 minutos durante el desayuno o durante un descanso para tomar café por la tarde es todo lo que necesitas para tener batería durante el resto del día la pantalla Infinity O del S10 Lite te ofrece el máximo espacio para jugar, editar o trabajar en una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD más Super AMOLED Plus la pantalla Infinity O tiene un sensor de proximidad incorporado y un sensor de luz los cuales se encuentran en la parte superior del teléfono y son imperceptibles a la vista un escáner de huellas digitales en la pantalla ahora puedes ver y hacer más de lo que te gusta sin interrupciones sus colores y diseños son hermosos, diseñados para brillar cada vez que los miras su elegante diseño 3D plastic viene en colores pris, negro, blanco y azul como este que tengo acá conmigo te cuento Jorge, este teléfono cuenta con curvas suaves lo cual crea un agarre ergonómico para muchos ahora que estamos trabajando o estudiando desde casa el celular es una herramienta vital y aún más cuando podemos conectarlo al resto de nuestros dispositivos y disfrutar de un estilo de vida totalmente conectado para esto Jorge, la aplicación Link to Windows lleva la experiencia S10 Lite aún a tu portátil o tu laptop con Windows 10 ahora puedes enviar mensajes de texto, visualizar fotos, recibir notificaciones e incluso usar tus aplicaciones móviles directamente desde tu portátil el Galaxy S10 Lite es un teléfono grandioso, una poderosa cámara y un rendimiento superior increíble Andrea, me encanta el S10 Lite porque tiene el poder de una cámara profesional me gusta mucho que podemos ir editando sobre la marcha, tienen colores espectaculares mejora así la experiencia visual con colores brillantes así es Jorge, aquí lo tenemos, el Note 10 Lite el cual se caracteriza por su S Pen, que es la varita mágica de su smartphone con la cual puedes alcanzar toda la potencia de tu Galaxy Note 10 Lite ya sea para un boceto inspirador o una nota escrita el S Pen libera tu creatividad y todo el potencial de tu productividad con rapidez, eficiencia y diversión el S Pen aprovecha el poder de la tecnología Bluetooth y funciona como un control remoto para tu Galaxy Note 10 Lite con solo pulsar una o dos veces puedes hacer fotos fácilmente sin tocar la pantalla del teléfono desplazarte por la galería de fotos o reproducir y pausar toda tu música Jorge, con este teléfono podemos utilizar los comandos de acceso rápido que se activan al sacar tu S Pen para utilizar la función de Screen of Memo escribe y dibuja con una amplia variedad de colores y guarda tu pantalla en la parte de Samsung Notes o fíjala en el Always On Display o escribe tus notas sobre una imagen además con Samsung Notes puedes anotar tus ideas acá y convertir todas las notas de tus proyectos en un texto legible con un simple toque que podrás copiar, pegar y compartir esto te ahorra mucho tiempo, por ejemplo, en las tareas de la universidad o en reuniones de trabajo imagínate Jorge si, me parece muy útil poder utilizar el S Pen para tomar fotografías a distancia si se colorean los dos y cuatro me imagino que si la esperanza es decir, bueno tienes que tener un axo por cámara es correcto Jorge puedes hacer fotos con el desfoque bokeh artístico ese que tanto te gusta Jorge aplicado al fondo o insertar filtros de cámara adicionales para ayudar a que tus fotos tengan un ambiente único en cada toma y también aprovechar el optimizador de escenas que de manera automática te optimiza todos los colores al menos en 20 escenas como comida, paisajes, rostros, mascotas y mucho más amplia tu creatividad con el zoom óptico de alta calidad del OIS o el modo nocturno para obtener fotos nítidas con colores vídeos a pesar de la toca luz además, a nivel de vídeo, nuestro Super Steady hace que las tomas de acción sean más suaves y naturales puedes grabar vídeos como esos que tanto te gustan de alta velocidad sin mareos la cámara predice el movimiento al extraer de su biblioteca más de un millón de fotogramas lo que reduce las vibraciones en tus vídeos para que grabes como todo un profesional o simplemente diviértete dibujando tus propios AR Doodles y así tus fotos siempre serán únicas para los amantes del vídeo, como tú y como yo, es correcto Jorge el Note 10 Lite es un estudio de edición completo te permite editar varios vídeos, insertar transiciones o subtítulos cambiar la velocidad e incluso añadir ilustraciones con el SPEN gracias a sus cinco nuevas funciones el Galaxy Note 10 Lite está diseñado con un estilo magistral y un potente rendimiento con un espectacular espacio de visualización y su SPEN alejado en un comportamiento muy intuitivo su marco de metal liso se curva con elegancia para dar comodidad y sensación ergonómicas puedes elegir entre tres colores mezclados de forma exclusiva puede ser Aura Rojo, Aura Globe o como este que tengo en color negro con la carga super rápida del Galaxy Note 10 Lite tu smartphone estará cargado en solo una hora y tendrás batería para todo el día una hora ¿qué te parece este modelo Jorge? ay Andrés, la verdad me la estás poniendo super difícil porque ahora ambos me encantan el S10 Lite y el Note 10 Lite cubren mis necesidades pero lo bueno es que todavía tengo tiempo para decidir con cuál me voy a quedar y aprovechar las promociones que hoy Samsung ofrece en este link que ustedes ven en la pantalla y eso no es todo ahora tienes suficiente espacio para almacenar tu música fotos, películas favoritas gracias a un almacenamiento interno de alta capacidad de 128 GB expandible hasta 1 TB con una tarjeta micro SD el Note 10 Lite te ofrece toda la potencia para hacer más de forma simultánea este es un smartphone que trabaja y piensa tan rápido como tú y como yo el Galaxy Note 10 Lite combina un impresionante procesador de 10 nanómetros con 6 GB de RAM para ofrecer un rendimiento de alta velocidad transmitiendo, jugando, descargando o haciendo múltiples tareas incluso conectándolo con tu computadora a través de la aplicación Link to Windows desde un espectacular espacio de visualización hasta un intuitivo spain integrado el Galaxy Note 10 Lite es una pieza de arte en diseño y rendimiento además puedes disfrutar de música con sonido envolvente Dolby Atmos este es el Galaxy Note 10 Lite un smartphone para todos los que buscan crear espectacular espectacular André y hay que decir que Samsung no solo hace celulares tan buenos como estos sino que también tiene tabletas como la más reciente introducida en el mercado la Galaxy Tab S6 Lite que tenemos aquí André la va a traer que también incluye el famoso S Pen y esto lo convierte en una tableta ideal para estudiar, para jugar, entretenerse y sobre todo ahora que estamos en casa Así es Jorge, esta tableta espectacular viene a revolucionar la manera en la que apuntas o diseñas con un S Pen incluido, una pantalla expansiva, una construcción elegante y hasta 13 horas de la duración de la batería en reproducción de vídeo, la nueva Galaxy Tab S6 es perfecta para hacer más sobre la marcha es una tablet altamente eficiente ya que cuenta con su propio S Pen como lo puedes ver acá lo que hace que sea más fácil mantenerse al día con las tareas escolares ya que tiene una alta capacidad de respuesta como un bolígrafo real por ejemplo al tomar notas puedes anotar primero y cambiar de color más tarde o hacer un zoom hasta 300% en cualquier texto o gráfico El S Pen es un paquete de instrumentos de escritura en uno su agarre natural, respuesta inmediata y una impresionante sensibilidad a la presión lo harán tu punto de partida para todo, desde el dibujo hasta la edición de documentos además no se perderá gracias a un soporte magnético incorporado el cual puedo colocar acá Lleva esta tableta elegante y ligera a cualquier lugar con ella cargas menos y disfrutas más su pantalla de 10.4 pulgadas te ofrece visualización dinámica, sonido envolvente se desliza directamente en tu bolso y vienen en tres hermosos colores de tu elección como el rosa chifón, azul angora o el gris Oxford como esta que tengo yo por acá Vive toda una experiencia Galaxy exclusiva, así cuando llegue la hora de entregar trabajos o hacer pruebas y exámenes estarás organizado y listo gracias a tu TAP S6 Lite Sincroniza todos sus equipos Galaxy de una forma rápida y sencilla con Auto Hotspot Con esta tablet puedes mantener ordenadas rápidamente las notas y encontrarlas fácilmente cuando las guardes con etiquetas que facilitarán tu búsqueda y luego compartirlas con QuickShare sin perder el tiempo Jorge, te cuento, al igual que nuestros celulares Galaxy, la TAP S6 Lite cuenta con un One UI que te garantiza una experiencia de usuario única con una interfaz intuitiva, fácil de manejar para que siempre seas eficiente Esta es la TAP S6 Lite, elegante y con un estilo moderno Gracias André por presentarnos esta belleza La TAP S6 Lite es útil para universitarios, colegiales y profesionales A ustedes en casa, recuerden que esta es la gran oportunidad de disfrutar promociones y regalos especiales ¿Qué deben hacer? Simplemente registrarse en el link que encuentran aquí en la pantalla Así podrán saber cuál dispositivo Galaxy es el que necesitan Y como Samsung cuida de cada uno de nosotros, estamos incluyendo por la compra de algunos de nuestros teléfonos esterilizadores Nada más ponen el celular aquí y listo Así que no olviden ingresar al link para conocer los detalles de esta promoción única de Samsung Les agradecemos a todos por su atención y por acompañarnos una vez más en el evento digital de Samsung Pronto regresaremos con más sorpresas para todos, porque la tecnología nos une ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.